Hola soy Nati con Sultura Natura y les voy a estar mostrando algunos de los kits regalables de este ciclo 17 que están disponibles en mi tienda natura y también algunos van a aparecer en mi tienda rosa negra. Este por ejemplo es el neceser, creer para ver, para quienes les gusta coser que entienden de telos y eso. Tiene un muy buen cierre y el material también es muy bueno. Está muy bien confeccionado. Les muestro el interior. Tiene un bolsillo interno. Se encierra, no? Es abierto. Yo lo que pensaba también es que tranquilamente se le podría adaptar alguna correita y usarlo como una carterita. Me gusta el tamaño. Parece chiquito pero tiene buena profundidad. Van a entrar unas cuantas cosas. Y ahora lo voy a cargar como para que vean cuantas cosas pueden llevar. Por ejemplo, vamos a poner el protector de 50. Este es el toque seco. A mi me gusta poder. Se huele bien grasa. Este es el polvo translúcido que no estaba saliendo últimamente. Cuando salgan se los recomiendo porque sella el maquillaje y evita el brillo en la piel. Controla el brillo. También tenemos serum intensivo antioxidante. Es lindísimo este. Deja la piel súper linda. Este es el serum rellenador biohidratante. Para ponerse no seguido. Una vez cada tanto. Súper hidrata la piel. El serum intensivo para bolsas y ojeras. Le da mucho grasa. Ahí está. Este lo estuve usando pero no noté muchos cambios. Con los otros sí. Se los recomiendo. Igual lo sigo usando como para ver si mejora. Este es un rubor que a veces lo uso también como sombra. Un tono rosadito. Súper lindo. De fases. También en sombrita fases. Los tríos de sombra. Así como están combinados es para maquillarse rápidamente. Después están las sombras mono que siempre se las recomiendo porque son de alta pigmentación. Igual uno en lo que se aplica puede controlar. Si quieren muy oscuro el maquillaje o más suavecito. Pero tienen alta pigmentación. Un rosa. Este es el azul. También están en la tienda de Natura. Les diría que aprovechen. Se compren. El naranja. Que yo estaba buscando un naranja Power. Porque el resto de las sombras en distintas marcas. No solo en Natura. Lo que veo es que traen naranjas que son muy claritos. Suavecitos. Yo quería algo más pigmentado. Negro. Y el tono gris. Cuando salieron compré casi todos los tonos menos uno. El gris es brilloso. Los otros son opacos. Los otros son opacos. Compré casi todos los tonos de este. Menos uno morado. Que no me gusta mucho el morado como me queda. Labial intransferible. Una. El tono rojo. Después está este. También. Intransferible una. Y este tono es un... Rouge 6M. Es más oscuro. Es como más tono ladrillo. Una. Después la base fluida. De una. Que este viene con repuesto. Una vez que se les termina. Pueden comprarse el repuesto. Y recargarse. Lo sacan así. Lo lo sacan de acá. Y lo pueden recargar. Y esta sombra. Que la habrán visto. Que la tienen casi todas las consultoras. Porque está buenísima. Este es el packaging. De fases. Los tonos. Eh... Esta no está disponible en la tienda de Natura. Está disponible en mi tienda. En mi tienda rosa negra. Las combinaciones preciosas. De los tonos. Después voy a subir algún videito. Y aparte el packaging. Es hermoso. También tenemos este. Que habían visto que salió. Me pasa que costaba un montón. Conseguir. Eh... Bueno. El tono que yo quería. En realidad quería el azul. Que es el que tengo puesto. El azul y el... El tono cobre. Es hermoso. Ahí está. El azul. Y el tono cobre. Y acá estoy esperando para otros tonos. Futuros que sean distintos a los que ya tengo en sombras. Voy a esperar. Para completarlo. Bueno. Guardamos todo dentro del necesario. Ahí está. Y... Ahí entró todo. Y sobra un poquito de espacio. Ah. Me olvidó hasta esta también. Una de las últimas que me había comprado. De fases. Que tiene dorado, azul y negro. La capacidad. Sobra un poco de espacio. Acá arriba. Así que con todo lo que guardé todavía. Tiene el espacio. Y ahí queda. Súper prolijito. Y práctico. Así que ya saben. Este está disponible en la tienda de Natura. Y también está disponible en mi tienda de Rosa Negra. Acuérdense de buscarme como su consultora. Cuando dice en consultor. Elegirme Rosa Negra. Y si tienen dudas o preguntas. Eh... Me manda un mensajito. Y yo se las contesto. Estoy para ayudarlos. Saludos. Y no sé. Y no sé. Y no sé. Y no sé. No sé. Y no sé. Gracias.